¡Esta estación especial! ¡Tor, chévere! ¡Tor, vecino de tocino! ¿No tienen plumas? ¿Sabrán que andan paseándose aquí en cueros, meneándose así? Les veo todo el chamborro desde aquí. Esa parte de ellos la admiro mucho. Y ahora recibiremos a los invitados especiales, ¡los cerdos! Muy bien. Gracias por su cortesía y su hospitalidad. Nuestro rey les manda a su más cálido rey. Nos ha compartido las maravillas de su singular y simple islita linda. ¡Baja la manta, Ross! Ahora con humildad, compartiremos algunas maravillas de nuestro mundo. Sí, humildad, mi cola.